Estamos aquí en una altitud de unos 2.400 metros, en un observatorio que es muy puntero a nivel mundial porque tiene una calidad de cielo muy alta. Es actualmente el mayor telescopio óptico infrarrojo del mundo. En ese momento costó 130 millones de euros y fue el proyecto de ciencia más importante de España hasta ese momento. En principio el volcán lo tenemos allí, justo donde se ve la valla de la carretera arriba. Lo que hay justo detrás es el hongo que está provocando el volcán y todo eso hacia allá son cenizas que tenemos aquí encima. La ceniza del volcán comenzó a llegar al Observatorio del Roque de los Muchachos el 27 de septiembre. El telescopio se decidió cerrar a los poquitos días de comenzar la erupción del volcán. Los vientos aquí son muy cambiantes también. No te puedes arriesgar a que en cualquier momento en la noche que te cambie el viento y te vuelque toda la ceniza. Y este es el telescopio por dentro. No deja de ser una gran máquina. Es una máquina que pesa 350 toneladas. Nosotros aquí podemos estar hablando de millones de componentes que tenemos. Sabemos que el polvo volcánico tiene un alto contenido en hierro magnético y hay muchos motores que tienen imanes permanentes y podría adherirse a los imanes. Y después cómo se puede adherir la ceniza volcánica en las superficies ópticas. Este tipo de ceniza puede provocar, incluso con una subida de humedad, que aquí hay muchos cambios de humedad muy bruscos, puede quedar adherida al espejo. Claro, luego eso, cuando realmente lo quieres quitar del espejo, va a ser un poco complicado. Puede provocar una rayadura. Este espejo ha sido recién recubierto nuevamente. Para ser colocado en el telescopio, aproximadamente nosotros solo vamos a recubrirlo en los espejos un mes antes de colocarlos nuevamente. Nos preocupa también la posible conductividad que tenga la ceniza volcánica. Hay muchos elementos del telescopio que podrían verse afectados de una u otra manera. Por eso nosotros ahora mismo, ante la duda de ciertos efectos que pudiera tener el polvo volcánico, que no es lo que habitualmente vemos en los observatorios, hemos decidido cerrar preventivamente, durante por lo menos lo que dure, lo que analizamos, esos posibles efectos. Realmente ni siquiera los vulcanólogos saben cuándo va a parar esto. Yo, pues no lo sé. Igual estamos tres días más que tres meses más. Simplemente hay que hacer bien las cosas. Hay que ver cuál es la afección que puede tener, tanto desde el punto de vista de cuánto se puede adherir la ceniza volcánica a las superficies o las reacciones químicas que puede haber. Una vez que lo sepamos, pues volveremos a abrir si se puede realmente. Si no se puede, seguiremos cerrados para evitar que el telescopio se estropee. Amén.